Mami si tú te vas Te extrañará mi cama y las mañanas serán frías No sentiré tu cuerpo al despertar Y es que si tú no estás Pierdo todas las ganas, sé que me amas pero ansías Volver a aquel momento, regresar Baby, todo lo que quieras, no somos iguales Yo te amo a mi manera, tú no te sales De mi vida y mi carrera, de nada vale Tú no eres una cualquiera, tú equivales A ser dueño del mundo, mami contigo lo tenía todo Cuando te sientas sola me llamas que yo te robo Llevo noches que no duermo y lloro Sintiéndome un fracaso, sin ti yo me siento solo A buscar, si tú me dices yo paso y te llevo conmigo a un lugar Pa' ser feliz es vivirlo de nuevo Yo te salgo a buscar, si tú me dices yo paso y te llevo conmigo a un lugar Pa' ser feliz es vivirlo de nuevo Mami si tú te vas Te extrañará mi cama y las mañanas serán frías No sentiré tu cuerpo al despertar Y es que si tú no estás Pierdo todas las ganas, sé que me amas pero ansías Volver a aquel momento, regresar Mami si tú me dices yo paso y te llevo conmigo a un lugar Pa' ser feliz es vivirlo de nuevo 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 Pa' ser feliz es vivirlo de nuevo